La Monja 2 es una nueva película del universo del conjuro, y esta empieza fuerte. En los años 50, en Francia, un niño y un padre, un padre de iglesia, no un padre del niño, escuchan ruidos en una iglesia encontrándose con el agua bendita que se evapora, una pésima malísima señal. Siendo Valak el demonio con forma de monja que ya conocemos por otras películas que prenden llamas al padre levándolo en el aire, solo para después ver la sombra de la monja y la suelta de un hombre marchándose de ese lugar. Esto va a ser resumen y explicación de The Nun 2, o en español, La Monja 2. Luego de esa escena inicial, vamos con la hermana Irene, a quien recordarás de La Monja 1. Ella siguió su vida luego de los eventos de esa película, llegó a un convento con otras monjas, donde destacamos a la hermana Debra, una que va a acompañar a Irene en su aventura, pero... ¿Qué aventura tú te preguntarás ahora? Una noche, la hermana Irene tiene una pesadilla donde ve a Frances poseído, otro personaje que conocimos en La Monja 1, quien además termina esta película con el demonio Valak que entra en su cuerpo. Y al día siguiente, Irene es citada por altos mandos de la iglesia a quienes le dicen que han ocurrido varias muertes en distintas iglesias, y estas están siguiendo un patrón medio extraño. Han iniciado en Rumania y se están moviendo a Occidente por Europa. Siendo lo curioso que Rumania fue donde ocurrió lo que vimos en La Monja 1, y como estos incidentes parecen tener relación con aquel incidente, la iglesia decide enviar a la hermana Irene a investigarlo, ya que ella logró vencer alguna vez al demonio Valak que podría ser el culpable de... Todo lo que está pasando de nuevo, o al menos este mal que parece similar. Esta es la aventura de la que hablaba, y tomando un tren, la hermana Irene es acompañada por la hermana Debra para descubrir la verdad detrás de todas esas muertes. Saltando al otro lado de la historia, vamos con Frances, este chico actualmente trabaja en un internado donde es el hombre útil, es el que repara todo o hace todos los trabajos manuales que se van presentando, y en este internado podemos destacar algunos personajes. Kate es una profesora que se ve muy cercana a Frances, ella tiene también una hija que asiste al mismo internado llamada Sophie, que además es víctima de bullying, de otra chica del mismo internado, pero que se lleva muy bien con Frances porque al ver como la molestan y ser hija de Kate, este desarrolla cierto cariño por ella, defendiéndola de otras niñas en más de una ocasión. Y no olvidemos a Madame Lauren que es la mujer que dirige todo el internado. Precisamente, y hablando del bullying a Sophie, ella es engañada por otras niñas un día que la invitan a jugar fingiendo ser buenas con ella, pero la llevan a la capilla del internado que estaba clausurada, porque debido a la guerra y los bombardeos, quedó medio destruida y en cualquier momento te cae un pedazo de roca en la cabeza. Sin embargo, las niñas llevan a Sophie allá y le hacen jugar a un juego llamado Desafía al Diablo. Ya el nombre debería marcar una red flag enorme. Dentro de la capilla hay un vitral con la imagen de una cabra, y según las chicas del internado, el juego trata de mirar a esa cabra fijamente porque es el diablo, y a cierta hora el sol baja a una altura donde le ilumina los ojos y estos se ponen rojos. Pero si desvían la mirada en ese momento en que los ojos de la cabra están rojos, el diablo se va a aparecer en forma de una horrible cabra justo frente a Di. Las niñas hacen a Sophie mirar fijamente a la cabra, pero mientras atemorizada Sophie procura no desviar por nada la mirada, el resto de chicas salen en silencio y la encierran en la capilla. Viendo a Sophie una figura moverse bajo una sábana siendo la monja, pero justo Francesc abre la puerta y la monja desaparece viéndose luego una escultura. Volviendo con la misión de la hermana Irene, ella llega a la iglesia donde el padre fue quemado, ese que vimos al inicio de la película, y en ella Irene tiene una visión de Jax el niño que estuvo esa noche con el padre, y luego junto a Debra ven un cuadro de Santa Lucía, la patrona de los ciegos a quien según la hermana Irene le prendieron fuego y no se quemó por un milagro, pero luego le sacaron los ojos antes de matarlo. O sea, la historia igual termina pésimo. La monja de aquella iglesia le cuenta a Irene y Debra que el único testigo de lo que le pasó al padre que fue quemado fue un niño llamado Jax, un niño cuya madre no quería que hablase del tema, aunque esta monja también dice que pueden encontrarlo en las calles jugando fútbol con otros niños de su edad, para hacerle preguntas que quieran hacerle. Y también había un hombre que ayudaba en la iglesia a quien apodaban francés y que se marchó al día siguiente de todo lo sucedido con ese padre que fue quemado. Sospechoso. Irene recuerda lo sucedido en la primera película que el demonio Balak entró en francés y se convence de que él lleva al demonio dentro, y está causando todas estas muertes que han estado ocurriendo en diferentes partes de Europa. Recordando también el momento en que ambos se despidieron en una estación donde Irene le regala a Frances una semilla del tomate, porque el sueño de él era tener algún día una granja y Irene le da sus semillas diciendo que por algo se empieza, por más pequeño que parezca. En el internado, Kate le agradece a Frances por ayudar a Sophie a salir de la capilla donde fue llevada por otras niñas, contando Kate que el hijo de Madame Lorraine, la directora del internado, había muerto ahí. Suerte o no, esa noche Irene se encuentra con Jax, el niño que estuvo presente cuando el padre fue quemado por Balak, que le dice que vio todo lo que pasó, y que del susto tomó un rosario que era el padre, el cual los de la iglesia creyeron que se había perdido. Pero antes de que Irene le pregunte algo más a este niño, este se va corriendo con todos los restos de niños que están jugando ahí al fútbol. De alguna forma, Irene es atraída hacia un montón de revistas que comienzan a cambiar páginas por el viento, formándose la imagen de Balak, quien atrapa a Irene ahorcándola y dándole un montón de visiones sobre Santa Lucía cuando fue asesinada, y viéndose como a esta le brillaba los ojos como si tuviera luces en ellos. En el internado esa noche, Madame Lorraine que estaba rezando escucha ruidos en la entrada de la capilla clausurada, donde encuentra a Francesc que parece su enámbulo. Este al volver en sí no sabe qué está haciendo ahí, pero se disculpa y dice que va a volver a su habitación, aunque quien no lo hace es Madame Lorraine. La puerta de la capilla se abre sola y curiosa por descubrir qué sucede, Madame Lorraine entra en ella encontrándose con Cédric, su fallecido hijo. Aunque claro, este es producto de Vala quien en esa forma golpea a Madame Lorraine hasta matarla. En el hotel donde se hospedan, Irene despierta de un desmayo que sufrió luego de las visiones que le dio Balak, contando a Debra que Francesc lleva el demonio dentro y es el culpable de todo. Debra le cuenta que Jax, el niño que fue testigo de la muerte del padre, envió un sobre con el rosario del padre asesinado. Irene y Debra se fijan en el rosario y este es idéntico a otro de otra de las víctimas de Balak, por lo que hay una cierta conexión entre ellos y como estos son los años 50 y no hay internet como actualmente, Arlene decide ir a los archivos de la iglesia para saber más al respecto. El padre que trabaja en los archivos de la iglesia explica que ha estado investigando y ese símbolo de los rosarios corresponde a un símbolo familiar, por lo que conecta a todas las víctimas que son descendientes de Santa Lucía, la patrona de los ciegos. Este padre dice que el demonio Balak fue alguna vez un ángel como todos los demonios, despojados de sus poderes por el señor, lo que significa que debe querer ese poder de vuelta y la forma de obtenerlo es poseyendo alguna reliquia sagrada. En la monja 1, Balak quería la sangre de Cristo y ahora él estaba cazando a los descendientes de Santa Lucía porque quería los ojos de Santa Lucía, una reliquia que podría darle de vuelta ese poder que alguna vez perdió. Sabiendo todo eso, el padre le dice a Irene que ella haya derrotado al demonio Balak una vez y con los ojos de Santa Lucía podría hacerlo de nuevo. La hermana de Irene dice que ese es precisamente el problema, nadie sabe dónde están los ojos de Santa Lucía. Pero este padre que tiene registro de muchas cosas le dice que la reliquia estaba conectada a un monje que años atrás avisó al Vaticano que enterró los ojos de Santa Lucía en su monasterio. Con el tiempo, ese monasterio fue vendido a una bodega de vinos y luego a lo que era actualmente, un internado. Obviamente, el internado del que hablan es donde Francesa trabaja y por eso Irene con Debra van para allá. En el camino, Irene cuenta que su madre también tenía visiones como ella, pero su papá creía que eso era producto de la locura y por eso un día llamó a un psiquiátrico donde la encerraron, siendo esa la última vez que Irene vio a su mamá. En el internado, Francesa pasa la noche cocinando y bailando con Kate y Sophie hasta que cae al suelo. Kate nota que tiene una cruz invertida marcada en la zona posterior del cuello y Balak sale de un cuadro en la pared teniendo todos que escapar de ahí. Justo cuando corrían, Francesa, Kate y Sophie se encuentran con la hermana Irene y la hermana Debra llegando y Francesa explica que deben ayudarlo porque Balak volvió y los está persiguiendo. Pero Irene le grita que se aleje de Kate y Sophie porque es él. Francesa es quien lleva al demonio dentro y eso sucedió cuando la salvó a ella, a Irene, en la película de La Monja 1. Por lo que de cierta forma, Irene se culpa de todo lo que le está pasando ahora a Francesa. Balak toma control de Francesa de nuevo y con una malévola sonrisa saluda a Irene, caminando luego hacia la capilla. Irene y Debra tratan de detener al demonio, pero en principio esta se la saca de encima, aunque luego golpean a Francesa de la cabeza noqueándolo y atándole todo el cuerpo con una soga para que no se pueda mover cuando despierte. Viendo que el demonio caminaba hacia la capilla, Irene asume que ahí debe estar oculta la reliquia que están buscando, aunque no tienen ninguna pista de en qué parte de la capilla exactamente, hasta que Sophie cuenta lo del juego de desafío al diablo y cómo los ojos de la cabra se iluminan rojos a cierta hora por la luz del sol. Emulando todo ese efecto, pero usando una linterna, hacen que los ojos de la cabra se iluminen y ven que estos marcan un sitio en el piso, donde el cabal encuentra los ojos de Santa Lucía. Pero justo aquí pasa algo. Sophie nota que la cabra en el vitral desaparece y en otro sector del internao las niñas escuchan ruidos que acaban siendo el demonio con forma de cabra, que las persigue. Debra trata de ayudarlas encerrándolas a todas en un cuarto donde piensa que van a estar seguras, pero los gritos hacen que Kate vaya a verlas también. Irene es atacada por un francés poseído que se liberó de todas las ataduras que le hicieron. Sophie toma la reliquia que era lo que el demonio realmente quería y escapa con ella a esconderse. Las niñas son atacadas por el demonio que tomó ahora la forma de Madame Lorraine, lo que es un buen momento para explicarte que los demonios usan tus recuerdos y tus temores para aterrorizarte. Por eso con las niñas que conocían el juego de desafía al diablo, éste tomaba una forma de la cabra demoníaca, o Madame Lorraine que era la estricta directora de este internado. Para cada uno sus temores son diferentes y por ende el demonio tomaba diferentes formas. Sophie escapa al campanario del internado donde francés poseído la encuentra, pero la niña se defiende usando la misma reliquia de Santa Lucía, lo que causa un derrumbe cuando la campana cae quedando Sophie colgando de unas tablas, sujetada de los pierpes francés a quien logra hacer que la suelte y éste cae al vacío. La hermana Lorraine va al campanario y en el piso inferior vemos que estaba la bodega llena de barriles de vino. Sophie baja por las escaleras y se reencuentra con la hermana Lorraine a quien le entrega la reliquia. La hermana Lorraine la usa contra el francés que vuelve a la carga y esta vez parece acabar con todo el mal dentro de él, aunque pareciera que en ese proceso francés también murió. Pero no. Francés le roba la reliquia a Lorraine por sorpresa y sus ojos se iluminan amarillos escuchándose un retumbar por todo el internado. La monja aparece con su forma de monja y con sus poderes mueve las cadenas que ahorcan a la hermana Debra, quien había regresado a Lorraine porque Kate se quedó con la niña del internado en su lugar. De hecho, Kate huye con la niña del internado hasta encerrarse en una habitación porque son seguidas por el demonio en su forma de cabra. Igual que el padre del inicio de la película, la monja comienza a elevar en el aire a Irene y le prende fuego. Irene grita de agonía por estar quemándose pero aquí Irene tiene varias visiones, desde Santa Lucía hasta el mismo Valak pasando por su mamá o Lorraine Warren. Y el milagro ocurre. El fuego que la quemaba se apaga y las cadenas que ahorcaban a la hermana Debra caen al piso soltándola. Diciéndole la misma Debra a Irene luego que lo que acaba de ocurrir fue un milagro. Francesca aparece con un cuchillo tratando de atacar a Sophie pero Irene detiene todo con el poder más grande que tiene la iglesia. El poder de la oración. Irene le dice a Debra que ore con ella porque el vino o los barriles cae por todo el lugar las va a ayudar a vencer al demonio. ¿De una borrachera te preguntarás tú? La verdad es que no. Atento porque en esta parte todo se va conectando y va haciendo sentido. Mientras están rezando, Irene tiene el nuevo flashback de sesiones anteriores donde se ve por ejemplo a su mamá diciéndole ¿Tienes mis ojos? Y la misma Irene cuando le explicó a Debra que Santa Lucía fue quemada pero que por un milagro no ardió. También el padre de los archivos de la iglesia diciendo que las víctimas del demonio deben ser descendientes de Santa Lucía. Unos descendientes que ese mismo padre también dijo escaparon hacia todos lados del mundo. Todo esto deja en claro que Irene es otra descendiente más de Santa Lucía y por eso no ardió cuando Valak trató de quemarla. Y por lo mismo era una de las víctimas de este demonio. Lo que da a entender que la frase de su mamá diciéndole la última vez que la vio ¿Tienes mis ojos? No fue nada al azar. Si alguna vez fuiste a misa una de las primeras cosas que se aprende ahí además de ciertas canciones que hay que decirlo son muy pegajosas es que el vino frecuentemente se asocia a la sangre de Cristo y con las oraciones a Irene y Debra hacen explotar todos los barriles y una marea de vino le cae encima a Valak derrotándolo finalmente. Frances vuelve a la normalidad despidiéndose de Irene justo en el huerto o el internado donde adivina que estaba cultivando obviamente que tomates siendo esa la última escena de la película lo que obviamente te dejará con una gran duda existencial y esa es ¿Por qué carajos en esta película están felices de derrotar a Valak con la sangre de Cristo en forma de vino? Si precisamente en la 1 usaron la verdadera sangre de Cristo y Valak siguió haciendo de las suyas en el cuerpo de Frances. No tiene ningún sentido dirás tú pero esto que podría parecer un agujero de guión es realmente algo esperable y saltemos a la explicación para ahondar más en este tema. Hablando primero de esta película ya sabemos que Irene es una descendiente más de Santa Lucía lo que explica por qué no ardió en el fuego de Valak lo que entre paréntesis sí que parece dejar otro agujero de guión. Se dice que las víctimas de Valak son descendientes de Santa Lucía pero el padre que vimos al inicio sí ardió a diferencia de la hermana Irene lo que podría explicarse por qué ese padre nunca tuvo contacto con los ojos de Santa Lucía. La reliquia donde viene todo el poder que buscan en esta película a diferencia de la hermana Irene que sí entró en contacto con esa reliquia que era de su santa antepasada. Representando la sangre de Cristo el vino almacenado en el internado que alguna vez fue una bodega fue el arma para derrotar a Valak pero como dije usaron sangre de Cristo real en la monja 1 y aún así la monja siguió haciendo de las suyas pero en el cuerpo de Frances. Si seguimos esa lógica podemos asumir que Frances al final de esta película no está del todo a salvo y ya sabemos por el Conjuro 1 que eso es justamente así. En el Conjuro 1 hay una escena llamada La Charla sobre las tres fases de la actividad demoníaca. En esta escena además de haber un cameo de la verdadera Lorraine Warren entre el público y ser el lugar donde la madre de la familia víctima de malos entes de esa película va a contactar a los Warren por primera vez este matrimonio que lucha contra la fuerza del mal explica las tres fases de la actividad demoníaca mostrando grabaciones de Maurice o sea francés en donde se dice que a pesar de tratar de salvarlo Maurice trató de matar a su esposa a un disparo pero le dio en un brazo y luego se quitó la vida disparándose a sí mismo. Esto nos da a entender que el mal volverá en algún momento por francés o Maurice después de todo lo sucedido en la monja 2 y que cuando Ed Warren hable de que Maurice trató de disparar a su esposa podría estar en realidad refiriéndose a Kate a quien conocemos en esta película. Esto último es simplemente una opción o sea una especulación de mi parte y no hay nada confirmado que Kate sea la que termine siendo la esposa de Maurice. Sin embargo el saber que los Warren van a intentar ayudar a Maurice muchos años después de lo ocurrido en la monja 2 nos lleva a la escena post créditos de esta película. En ella los Warren recibieron una llamada del padre Gordon y aunque no escuchamos que dice esto podría indicar que el padre Gordon tiene algún caso para el que requiere la ayuda a los Warren y si bien ese caso podría ser cualquiera de los muchos casos a los que se enfrentaron los Warren teniendo en cuenta que esta escena post créditos es de la monja 2 y todo lo que expliqué recién quizás el padre Gordon llamó a los Warren para enfrentarse al extorsismo de Maurice o francés que vimos en la charla del conjuro 1 lo que podría perfectamente ser la trama de una posible la monja 3 o el conjuro 4 una película que explique cómo Maurice volvió a ser atacado por las fuerzas del mal y nos muestre más en detalle todo su caso hasta el momento de su muerte cuando se terminó disparando. fuera de eso sabemos por películas del conjuro que Lorraine Warren también se va a enfrentar a Balak así que este demonio está muy lejos de haber sido derrotado de forma definitiva un detalle que hace más obvio que la monja no ha acabado sus andanzas con lo que pasó en la monja 2 muchas gracias entonces por haber estado aquí en un nuevo video si te gustó deja tu like suscríbete y activa las notificaciones no olvides que están mis redes sociales en pantalla para que me sigas porque en ellas subo datos noticias trailers y más de películas y series de terror únete al canal como miembro para ver mis videos nuevos antes que todo el resto y dime en comentarios que otro video debería traer un abrazo y te veo la próxima imán un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo